Estamos en espera, yo la semana pasada estuve en San Luis precisamente viendo el tema de la Pedro Antonio Santos están en espera ya nada más de fecha para poder venir a dar el banderazo de la Pedro Antonio Santos Podría ser junto con el informe Ojalá, ojalá nos trajeran esa sorpresa que ahora con el informe pudiéramos ya arrancar la Pedro Antonio Santos ¿Cómo va el avance con las empresas para lo del boulevard? Muy bien, acá la salida a la avenida de aeropuerto estamos ya afinando los últimos detalles con las empresas como les dijimos, ese va a ser un trabajo que vamos a realizar con las cuatro empresas locales las dos ganaderas, la empresa cementera y la de energía y aportación también del municipio porque el municipio también le aporta para poder empezar a una primera etapa del boulevard hacia la salida norte de nuestro municipio bien